¿Está brincando? Bueno Este no Callate A mi no Se nota el calibre bro Ok, hay un salido ahí Uy Está minimizando ahora Ok, tengo uno ¿Y ese? Acá a la derecha La derecha no está ¡Ahhh! Uso duele el canal ¡Gracias! 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 ¿Qué más? Aquí play reportándose en un videito nuevo Gente, antes de que comiencen No sé, los comentarios Quiero aclarar unas cositas Tengo muy bien claro lo que dije En el video de hace una semanita Acepto que fue en un momento como de rabia Me dejé llevar como por quejar Por lo que sentía en ese momentico Pero Estuve probando otras cosas Estuve jugando en el PC que tengo Lo que les decía, el free Pero lastimosamente no se puede jugar Es un lío, es un lío total Por lo que la PC es malita Acepto, tenía ganas de jugar OP7 Porque en realidad es el juego que he jugado desde siempre Yo como desde el 2011 jugando esto Y pues es lo que me gusta El canal Pienso que no lo podía dejar tirado así Llegamos para los mil suscriptores y era bacano Ahorita no hay tanta gente que grabe OP7 Y no hay tanta gente en OP7 en realidad Yo quería volver a jugar pero no con una cuenta bajita Ni polla Entonces Arca Se puso la 10 ahí Él me regaló una cuenta que tenía Me motivó otra vez así como que a subir videos y tal Que no lo dejara Que seguiera subiendo Que yo tenía a mi gente ahí y tal Que me apoyaba y no sé qué Y bueno, gracias a él que me regaló una cuenta Que voy a mostrar aquí en el video Una cuenta que voy a estar usando ahora Está bastante parecida a la que tenía Solamente unos niveles más bajitos Pero no pasa nada Todo tranquilo, bien Al respecto del baneo Y las personas que creen que me ganearon por hack No voy a hablar más de eso Ya X con el tema A partir de este video ya no se habla más de eso aquí Si creen que me ganearon por hack bien No pasa nada Yo sí sé por qué fue Pero tranqui todo, ¿no? Aquí está cada video Cada persona que de pronto me acusa Le subo un video y ya Cada segundo lo grabo No pasa nada No, que OBS, que tal Que no sé qué El PC es una mierda Hasta ahí no nos joda Yo no creo que Yo no sé De mierda juego PC y Atriz Pero bueno Sobre algunos comentarios de algunas personas Loco Lo único que yo diría Es que antes de hablar Por lo menos conozcan, ¿no? Dense ese minutico Como de conocer a la persona Y después comentar O simplemente Conocer Qué pasó, qué sucedió Antes de hablar, ¿no? Pero bueno No pasa nada ahí Aquí les voy a dejar unos Unos clownware Creo que Al principio sí Voy a dejar unas kills Que ya las vieron, me imagino Rompiendo cabezas Como de costumbre, ¿no? Ahí a los charlatán Espero les guste, ¿no? Gracias por el apoyo Si tú eres nuevo Viendo un video Suscríbete Hay varios videos de OP7 Que te pueden interesar De pronto no juegas el juego Pero te llama la atención Descárgatelo No importa Somos pocas personas Pero los pocos que amos Somos los como Como que por decirlo así Los que nos gusta el juego, ¿no? Hay gente que también le gusta Pero por el tema De los hacks Y todo eso Está harta Respetable No pasa nada Y nada Vamos aquí Para adelante De nuevo con el canal Ya con esa motivación De la cuenta nueva Creo que Se puede dejar atrás Lo de la cuenta pasada Aunque Sí me parece Que estuvo bien Que la bañaran Porque a la cuenta Le hicieron algo ilegal Le hicieron el PL Y eso Lo que no me parece justo Es que pongan En la lista de baneo De las personas Que usaron hack O que te banen Y pongan en la lista Bañados por uso de hack No creo que Tiene que ser así Creo que de pronto Tiene que ser Los que banearon por PL Los que banearon por hack Los que banearon por La Yace Los que banearon Por X o Y cosa ¿Ya? Este Bueno Creo que hasta aquí Quedo comentando, ¿no? Espero disfruten Lo que queda del video Ya saben Like Suscríbanse Y nada Nos vemos hasta la próxima Acá tienen Cabra y Man City Derecha 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 89 89 Hace por ahí Aviento 89 Puta Pero mejor El aviento Me es sin vida Y no me ayuda Estoy cansado Ay, ya ve Que perro Hijo de puta Estoy cansado Hice la rata Y corre Hijo de puta Si no me cura Tiene 18 De vida Tiene 18 No me Se meten, se meten, se meten con el gran... Pasa derecha, avienta un ba de derecha. Uy, esta rata, mi madre. Uy, esa mierda... Uy. Este chon también me mató así, loco. A mí también me mató así, te borrado el chon. Veas que ese tiroso es la resta, Daniel. A tu derecha, Daniel. No, pero ese es más media punta del tiroso. Maricón, eso porra. O sea, yo no sé, hay siete en arriba. Y miro con la Lursu y le pude ganar al choque, imagínese. Y él con una negra en el 14. Totalmente enferma. Están ahí en la bomba, en el pasillo, ellos hay como dos, creo. No, no. La bomba ha sido posicionada. Ahí lo tienes, player. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, atrás. A tu izquierda, a tu izquierda. Tengo un punto más player. Hay que hacer un punto más. Hay que hacer un punto más. Buena. Ahí, el caja verde, caja verde. Una bomba De acuerdo Pero echale a salir pilas 10 segundos hasta la explosión Te vas, te vas, izquierdo, izquierdo Te lo confieso Pero me confundo Te lo confieso Te lo confieso Te pego ¿Quién es ese maldita? Ataca Ojalá A la derecha, a Playa Paso, paso, paso 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 La bomba ha sido posicionada La bomba ha sido posicionada ¡No! ¡No! ¿Cómo activó, loco? ¡No, qué asco, loco! ¡Eso es así! ¡Lul! ¡Ese mani estaba acá en B! ¿Cómo mierda activó A? Estoy desanotando en un segundo. ¡Ey, con esa ata! ¡Quémalo, quémalo! Si se pasaron, ¿no? ¿Cómo comenzó eso? ¡Uga de torneo, men! ¡Eso no tiene sentido! ¡Y lo sacó! ¡Ya! ¡Tiene lag! ¡Tiene lag, men! ¡Totalmente enferma! ¡Ayuda, ayuda! ¡Activo, claro! ¡Activo, activo, activo! ¡Avele, avele! ¡Ojo base, ojo base! ¡Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda! ¡Bueno! ¡No lo sé! ¡Hasta la izquierda! ¡Nuestra misión más importante! ¡Yo tampoco...! No quiero ni con lag, porque si fuese lag, si hubiese aparecido... ¡Para el ranking que es la que es la que es la que era! Mira eso, lo que me dijo Ese chino me sopló re maquia, el chino creo que tiene hack ni el de ese carrigan Bueno, no se me sopló re maquia A la derecha hay un... A la izquierda Daniel, a la izquierda Otro, otro Daniel Mano, esos manos ya están dando sin apuntada ya, que perecen Y por izquierda apuntan a la bomba abajo El ataque juega solo Vamos, vamos, vamos Ponte a la derecha Daniel Que ahorita pasó uno Pero ey, no está haciendo puntos ro Te estoy diciendo Ey marica, lagueate, no sé, dale bien Ya vamos a acabar de estar a dos puntos Pilar la espalda aquí Hay un punto rojo arriba, Basilio Claro Puta, no sabía, quizás rata estaba espalda Ese carrigan es este... ¿Qué es? Se Coco No se puede soplar re maquia de mí Se Coco es bien rata, puede jugar Haku y nosotros, loco Por la escaleta de medio Agáchate más rápido la próxima vez Agáchate más rápido la próxima vez Tiempo, tiempo 믿me Temer 82 Avanza uno para la derecha Te vas a subir uno para la derecha ya La tasa 82 La tasa ¡Tiempo! Tiempo, 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 no las caigan, tiempo, tiempo, tiempo Buring Vete Basilio, vete Se me han aventacolado de Pajuan Ey, para abajo no vayamos, lo que nos van a meter la guerra Totalmente enferma Ay marico Soy un culo de bonilla Sí, hasta arriba, a tu derecha Está buggeando y sale disparando Y las pilas hay playa Espera, espera, espera Ahí está tu derecha, ¿verdad? Dale Los espaldean, los espaldean, los espaldean Está ahí en el container de la derecha Basilio, a tu derecha Vaya a su derecha, en el primer container a su derecha, Basilio Ahí está Está agachado, está agachado en la columna En la columna Vamos todos, vamos todos, espera, espera, espera Lul Ay no, de otro lado Y mata al otro, güey, de la izquierda Avanzo a derecha Yo no puedo, yo no puedo hacer Fue arriba, va Fue arriba, va Fue arriba Arriba, arriba 68 Perdón Totalmente enferma ¿Dónde vas? Aquí tengo otro Aquí tengo otro Ahí en la base Ah, ese chino tiene igual, man ¿Dónde? Ahí está en la base a la derecha A tu derecha, ahí a tu derecha Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Bueno, bueno Ay, echalos de verdad, man Ya va a pegar El grey 2 Si, si Si, si Era su placa que me pego y yo le quite dos de bien Era mal y matado Tiempo, tiempo